¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luego estoy a grabar como un puto loco aquí en plan dándolo todo, voy a grabar varios vídeos y ya lo iré subiendo un poco cuando vea ¿no? que programaré ahí a lo largo de la semana para que haya un poco de gerto, que parece que lo había dejado en realidad sí, no he jugado nada este mes pero bueno, hoy que hay un día de vacaciones seguimos a 12 de octubre ahora mismo es por la tarde, son las 5 menos 10 bueno, voy a grabar un vídeo con el mazo épico y legendario porque es el de las 35 legendarias ¿por qué tiene 35? pues porque tenemos aquí a nuestro gran amigo el príncipe Malkefar que nos lo daban en Karazhan que lo que hace es que te mete 5 esbirros legendarios extra en el mazo y ninguno, o sea, de los 5 que te mete no se repite ninguna de las cartas que ya tenga es decir, no va a meter a ningún otro mago sangriento o gital ¿vale? entonces, pues el mazo va a consistir en legendarias sin ningún tipo de hechizo aunque, por ejemplo, metemos una legendaria como gital que el poder de daño de hechizo no sirve para nada pero bueno, como es un coste 2 y realmente tengo 3 legendarias de coste 2 pues la meto esto va a ver, en plan Brann y Naspagel creo que aquí tienen poco poco que hacer porque Brann no voy a poder combarlo con nada pero bueno, como cuesta 3 pues ya si lo podemos sacar en ese turno perfecto voy a hacer un repaso rápidamente de todas las que llevamos no voy a poner luego el mazo a la izquierda porque es un puto coñazo son 30 cartas y además vamos a jugar en un ranker o sea que esto no no tiene ningún sentido este mazo vamos a llevar un Seer Finley bueno, voy a coger la clase de paladín básicamente porque tiene a Tyrion y eso ya stop así que vamos a llevar un Seer Finley un mago Sancto Gitalnos un Maestro de Tormenta de Mana un Naspagel el normal un Brann un Maestro de Tormenta sobre Chispa para transformar cualquier tipo de mierda del enemigo en un 5-5 un Moroes un Barnet que bueno aquí puedes sacar cosillas interesantes una Elise busca estelar para que si ponemos por ejemplo el Mono Dorado lo sacamos el Mono Dorado todo nuestro mazo que ya es de Legendaria pues nos la volverá a convertir en Legendaria lo cual es súper bueno el recientemente creado campeón del Nexo Salad esta carta me encanta así que le he metido de cabeza no sé cuál tenía antes el mazo lo he probado otro día pero no sé cuál tenía antes lo he cambiado por el campeón de Nexo Salad y ya está un Leroy Jenkins el Príncipe Marquezal por supuesto que cuando terminamos el Mulligan nos va a meter los 5 el birro legendario extra un Keirne un Taurisan que va a venir de cojones para intentar suavizar un poco el coste de la mano un Hogger una Justicar que bueno tampoco me parece muy ese pero un Reno Jackson que siempre nos lo quedaremos de mano inicial porque aún en un rank que hay bastantes basuras que juegan agro una Silvanita Baronguedon el Curator provocar un Jogger corrupto para intentar cagar también más provocar un Rano del Señor de la Luz otra de las razones por las que cogió Paladín Tyrion y Rano son muy chetos un Rano del Señor del Fuego el Señor Tyrion a destraza el Archiladrón Rafael Nefarian Noddormu y Sera Yen Thoth así que vamos a jugar con este pedazo de mazo en aficionado en un ranker porque aunque esté en rango 19 que es bastante basura yo cuento con que haya menos menos agrazo en un ranker y por lo menos se pueda desarrollar un poquito el mazo y nos echamos aquí una risa está aquí la gata pendiente de subirse y no no la voy a dejar vamos a ver cuánto tarda esto he encontrado jugando con este mazo he encontrado bastantes basuras que juegan aquí en plan agro con un Azou o un un Hunter todo a la cabeza que dice si hay un ranker prueba vale que a lo mejor para aceptar las misiones rápido pero juega algo más más tranquilo la salida está muy bien un Seer Finley y un Molino Tormenta de Mana que en turno 2 por mucho que pueda tirar hechizo a coste 0 no le importa la verdad y además tiene 4 ataques lo cual es muy jodido para el sacerdote mangrover bien no ha metido un pirata de esto el capitán de los cielos crack voy a intentar hacer algo de curación que no hay voy a coger cambio de forma creo tirante bienvenidos a la exposición muy bien nosotros vamos a sacar a Molino Tormenta de Mana me parece a mi podría pegarme a ese cabrón pero prefiero sacarlo ya a este luego ya si tal si no me reviento ahora la mesa y me hacen mil cosas pues me cargo a ese cabrón eso es jodido era bastante previsible que pasase esto me he jodido vivo en realidad porque me va a cagar ahora de provocar y no me mola bien no he sacado un reen puño negro bien cagado joder es una putada joder es una soberana putada voy a intentar no tocarlo mucho y a ver si saco algo para poder quitármelo ahí en medio que putada pero ha sido peor podría haberme cogido un tirio o algo así pero el hover también va a ser duro porque no tengo removal y me va a estar acabando mierdas de estos continuamente dolor de huevos y encima locura claro nos la podemos jugar que no me vaya a convertir al mío conviértelo en algo aunque sea en el 5-5 un submuerto pues nada ese es como se pierde la partida en circunstancias normales si él tuviese una puta mierda de birro en mesa yo habría tirado al maestro manita sobre chispa este y le habría convertido su mierda de birro en un demosaurio 5-5 que pasa que incluso el demosaurio es peor que lo único que tenía el tío en mesa entonces Hearthstone ha dicho mira te convierto tu otro bicho en una ardilla y así sales perdiendo tú de una forma brutal y ya está eso es eso es como la ceriza esto se trata de ya está tío ya me puedo despedir no me fío de la gata esta partida está perdida que me pone más provocable el de grafian pues nada no es que tiene 12 de daño cabrón bueno es lo que pasa con molino justo tiene lo del revivir ese fue lo del revivir lo de colocarlo en el birro y ya está me ha reventado la puta cara hay que jugárselo 4, 5, 6 hijo de puta Mcgruber cabrón que si tienes para matarme matame ya va a quedar mal o sea estás pensando demasiado si quieres hacer bad manners estás pensando demasiado ya has quedado mal ves encima te has equivocado ¿qué te pasa? queda fatal tiene que haber salido reino antes bueno molino tormenta de maná liándola pero bueno es lo que hay si sale en turno 2 hay que tirarlo porque vamos a echar otra porque igualmente son 10 minutos tampoco ha sido demasiado en verdad si no hubiese sido por el hogar que le ha salido a lo mejor habría palmado ya al final pero se podía haber largado en la partida por lo menos por echamos aquí un rato de risa vamos otra vez sin friendly vamos a quedar la moro bueno bueno para la cantidad de de pirros tochos que hay ahí podemos irme de las tías estas de coste 3 por ejemplo y uno a la muerte uno a la muerte molaría bastante justicas vamos a coger sanación porque todo lo demás prácticamente no no me convence vale vamos a tirar a Nathpagal me gusta la cancioncilla esa de Nathpagal vaya vaya ojo eh la parejita ahí ojito con la parejita de Nathpagal pero no lo voy a bajar creo estaría guapo eh si lo pongo por las risas tío voy a ponerlo tío solo por sacarle una puta captura de pantalla vamos a poner también a este está mirando ahí a Nathpagal corrupto en plan dios con esto puedo robar yo y todo eso ¿se lo va a cargar? ha picado uno a ver esta tía va a morir no se porque no se porque te piensas que la voy a dejar viva esa muchacha muere me la puedo volver a jugar y lo voy a hacer ahora si eh el que le da la carta a el está bastante bien está bastante bien hijo de puta eso no se hace no se hace no se hace el tío ahí a tope vamos a ver bueno aquí vamos a limpiar obviamente aquí también vamos a hacer vamos a hacer que se estrelle ahí voy a poner esto creo si si tiene mucho escudo divino me sirve para ir metiéndole me ha saludado a nuestro amigo lo voy a poner otro ya que puta suerte este tío muy bien tu poder de héroe inicial por uno mejor no se si me conviene no se si me conviene debería hmm creo que voy a poner a hover pum 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 me pego a ese tío no como tengo una consagración me humilla completamente consagración me humilla completamente espada bueno era lógico a ver si deja de poner mierdas no se nos ha que poner mierdas puedo meterme dos monos lo cual puede estar bien ¿puedo meter dos monos? y que se tira por este haciéndole algo ¿tienes el artefacto? ¿tienes el artefacto? ¿tienes el artefacto? ¿tienes el artefacto? ¡tienes el artefacto! ¡tienes el artefacto! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? La puta es que no me puedo cargar Ali hoy Sí, vamos a quitarlo de ahí, ¿por qué no? Voy a poner al curator directamente A ver, me habrá dado alguna mierda Nefaria Bien Este parece que no Pero va cagando tonto Igual, por lo menos Hasta que tenga una consagración Y no ataca Y no ataca Ataca Tanaka Bueno Decisiones, decisiones Por si se asusta un poco Se va a estrellarlo Obviamente Esto lo voy a tirar Esta es la que quería Yo al principio Al principio Ahora ya Me he puesto una mierda No es porque tiene coste 3 Y en 3-4 Al principio está bien Pero bueno, no hemos salido más Hasta luego Se la juega a tope Lo bueno es que en Zord Va a poner otra vez Una Una Silvana No es que no puede Este no puede Me ha llamado mierda Eso No sé Seguro Fijo 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 Estoy jodido de vida Eso sí Estoy jodido de vida A ver Estamos que voy a matar a esto Obviamente Es que sí Porque hay que hacerlo No voy a darme cualquier mierda De aquí Igual puedo poner Este cabrón Necesito a Reno O a Tyrion Y que me lo mate Y poder tirar a este Pero lo que pasa es que Es muy jodido A ver que toche Va a sacar el cabrón Bueno Si solo hace eso Bien Si solo hace eso De puta madre Que me ha muerto De Silvana Curarme Tengo que curarme Tengo que curarme 5 6 7 8 8 12 Me voy a jugar Con el Zoth No creo que tenga Tanto daño Bendición de reyes Bendición de reyes Hasta luego ¿Qué? Está jugando a tope El cabrón Decisiones 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 Que no sobreviva nadie No Venga Traigo Traigo El gusto del saco Este No se si es mio O me lo he metido Creo que es mio Déjame pensar Eso no se lo esperaba Siga la cara Hijo de la gran puta Cabrón ¿No? Que va a tirar Igualdad Vamos a ver Ah Se la va a jugar Que no tenga yo Hijo de la granja Hijo de puta Pero me voy a tener que apurar Me voy a tener que apurar Podemos hacer así 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 Tres Necesita cinco de daño Ya he tirado un Leroy Ya O tiene un Ran ahora Y me tira la cara Que me ha pasado Con cuatro hechos Y con cinco Por divino Siete de maná Ya no tiene Leroy Aunque le quedan bendiciones de la red Eso si Aunque tenga un Carga Lol Hijo de puta Cabrón Necesito a Reno Tío Hostia Cabrón Necesito a Reno Estoy muerto No Necesito a Reno Tío No tío Esto no Si me saca un Tyrion Esto por ejemplo O un Mega Provocal Que no No puedo hacer nada Cuanta mierda Tío Que hago en Dios Más por culo ya Hombre Puto favor divino Esa Al final me ha Me ha jodido Pero bien De nada Te había robado ahora Las dos Tenía que ir a las dos Tío Bueno Por el puto favor divino Ese No ha podido limpiar mesa Hijo de puta Si tío Que muy bien Que tiene mucha roña Perfecto Muy bien 26 minutos Voy a jugar Otra Que me da la gana Te ha estado un pelo De ganarse Puto Puta igualdad esa Puta igualdad Puta igualdad Bueno Podemos aguantar hasta turno alto En principio Si hay descontrol Tenemos aquí dos bichillos Silfenly Ha salido en todas las partidas ¿No? Me parece En las tres partidas Ha salido Muy grande Silfenly Me tengo una La muerte aquí Coño Curación está bien No la ha quedado Vamos a ver Si no es un mazo muy raro Y es de Control No parece que es de estos Súper asquerosos Que van a la cabeza En plan mal Aquí está Aquí está papá Aquí está papá Esta legendaria No la tengo Por ejemplo Me he creado el Sarah Pero no me he creado la muerte Pero Es una legendaria Que me encanta Me encantaría tenerla Me metería en cualquier mazo De hecho Cuando se vaya a reino Que es lo que suelo utilizar En casi todos los mazos Igual lo reemplazo Por toda la muerte Bueno Es momento de Convertir en una ardilla A ese puto Cuidado Bueno La quita al provocar Esto está bien Para ir a Lo que viene siendo Toda la cara Está muy bien Estoy hablando aquí Está el micrófono aquí Igual se escucha Un poco como el orto Luego Otro piratilla Ya me va a destrozar la cara Es decir Le he puesto un puto 5-5 En turno 3 En la mesa Es lo que decía antes Si el otro tiene un esbirro Que se lo puedo mejorar No lo voy a poner nunca a la ardilla O sea Es que Blizzard es así Es muy descarado Pero En la puta mierda Estoy en la masa absoluta De las mierdas Está jodiendo la vida Lo mejor es que luego No tengo nada Tampoco Tampoco Prefiero que no me mate Al maestro manita Este Con el gancho Todo perfecto Todo perfecto Ah es que he muerto Antes ha sido en turno 2 Creo Un puto 6-6 Un hover Y ahora en turno 3 Pues ha tenido este un 5-5 Ahí Encima comba este cabrón Como Bueno tío que si Que vale Que ya está Que ya está Que si Voy a echar otra No sé si luego cortaré Esta mierda O algo Porque A ver Una cosa es que el mazo O sea Tenga culo Y vaya mal Y todo eso Y otra que A ver Si encima ellos salen Con una curva perfecta Pues estoy totalmente Muerto Tienen que salir un poco lento Y yo salir bien Yo estoy saliendo Medianamente bien Lo que pasa es que A ver Me la juega El milhau Y el manita este A mi me la juega Un 8-9 Y un 6 Un 9 Un 7 Y un 2 Lo compro Trayan Turn 1 No hago nada Turn 2 Me lo matan con la bolita ¿Cómo ves que coño? ¿Qué coño juega este tío? Mírate al este Por intentar robar Más que nada Me da rollo Porque me miro aquí A la cámara Que se está grabando Y luego Nosotros Tenemos que intentar ganar Ya ve este tío Que estaba dentro Del mazo Es verdad Otra vez Puto capitán De los males De mierda O sea Hasta turn 1-6 No puedo jugar nada Perfecto Muy bien Ah vale Perfecto Encima Te va a estar de robar Te va a estar Te va a estar de robar Ahora Ahora roba también Con esto Si lo llevo a fatiga En plan Ya lleva Ya lleva 6 cartas Más que yo Lo que pasa es que no tengo curación Uff Un cabrón De este Joder Que de puta madre Tío A ver Roba 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 No puedo jugar nada Tío O sea Es que tengo algunas cartas Bajas Y si no me sale Ninguna Es muy jodido ¿No has pescado ahora tío? La puta Este no me sirve de mucho El electric este ahora Tiene nueva Tiene nueva carta Eso está bien Buena Si me da turno ahí Perfetto Y ahora es como se lo carga Tío Me encanta la gente Había probabilidades De que le diese Pero yo eso por ejemplo Lo hago Y a lo mejor No me sale Y me tengo que gastar Dos de maná En tirar la bolita Y ya te juego un poco Los planes La gente no La gente Bum 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 Muy bien Me lo voy a cargar ya Podría poner a este Porque a ver Es que le va dando Pero Me voy a quitar Ese cabrón Ya de en medio Le den por culo Ese cabrón Lo bueno Que tengo a la estraza Aún me bajo un poco La vida Bueno Polimorfia Tenemos aquí cosas Si hay aquí cosas Para tirar Será Será por cosas Para tirar Será por cosas Mira que quieren Ragnaros por ejemplo Con Ragnaros Para ti Tíralo una polimorfia Si quieres Tírasela 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 No hay problema Tráen Busca Busca la polimorfia Búscala Elice Lleva elice Unilidan Tempestirra ¿Qué tenemos por aquí? Esto tiene cuatro Podemos tirar a Rafan También En plan El arqueólogo Supremo Te cojo esto La boca Venga ahí Esa bola de fuego Buena Claro que sí Tíralo bolita Ahí tiene al Chiladrón Rafael Primero ¿Eh? O sea El primero De todos Para cargarse La Ragnaros El primero De todos El primero ¿Eh? Aún tú muerto Te voy a matar Con este Cabrón Bueno pues ya está Después de 38 minutos Que lleva el vídeo Se puede ganar Con un mazo De 35 legendarias En un ranked Pero bueno Que era un mago De estos dos tempos Así que Nada Ya está No sé si haré Algunos Pero es que En salvaje Se pueden meter Legendarias más guapas Pero Estaréis como muy roto Todo Con cartuzada Y todo Todo el rollo Así que nada Pues ya está Ahí está el super Mazo de la hostia De 35 legendarias Venga niño Hasta luego Hasta luego